El Inbound Marketing. ¿Sabías que puedes duplicar el número de links cualificados para tu empresa en tan solo un año? Te preguntarás cómo hacerlo. La respuesta está en el Inbound Marketing. ¿Quieres saber más acerca de qué trata esto? El Inbound Marketing utiliza diversas técnicas no intuitivas que te ayudan a 1. Incrementar el número de visitantes en tu sitio web. 2. Conseguir que estos visitantes se conviertan en links para tu empresa, es decir, en contactos con los que puedes mantener una relación a largo plazo. A partir de aquí, entra en juego la automatización del marketing, con el fin de que tus visitantes reciban información específica de tu compañía y así acaben convirtiéndose en tu cliente. Este concepto del Inbound Marketing fue creado en el año 2005 por Brian Halligan y Darwin Shatt, que lo plantearon como una alternativa al Inbound Marketing, una técnica intuitiva que interrumpe al usuario constantemente y sin su consentimiento. El Inbound Marketing, en cambio, pone en marcha acciones amigables que le atraen hacia tu empresa de manera natural. ¿Y cómo funciona? Se organiza en torno a cinco pilares. 1. Atracción de tráfico. A través de técnicas como el marketing de contenidos, las redes sociales o el SEO, se conduce al usuario directo a tu sitio web. 2. La conversión. El usuario encuentra contenidos de su interés y te deja sus datos para seguir recibiendo información. Tu empresa comenzaría a generar su propia base de datos. 3. La automatización del marketing. Con técnicas como el link nurturing y lead scoring, puedes entregar información relevante al usuario, según sus necesidades, de forma automatizada y teniendo en cuenta sus respuestas. Así, podrás hacerle llegar tus ofertas comerciales cuando el usuario esté preparado para ello y generar de esta manera más clientes. 4. La fidelización. Con el Inbound Marketing, puedes trabajar la fase post-venta y conseguir no solo clientes, sino verdaderos embajadores de tu marca. 5. El análisis. El Inbound Marketing también permite medir el éxito de tus acciones. Puedes mejorar día tras día los resultados de tu estrategia. Entonces, ¿qué esperas? ¿Quieres poner en marcha una estrategia de Inbound Marketing en tu empresa? No lo dudes, podemos ayudarte. Visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com o visita nuestro canal en YouTube donde puedes encontrar videos referentes al tema. Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing, visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com. Allí puedes encontrar videos, e-books y cursos gratuitos para que crees tus proyectos y gestiones tus propuestas de marketing con estrategias ágiles. Si el video te gustó, dale like y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal dándole clic en el botón rojo de la parte inferior de este video y dale clic en la campanita para enterarte de los nuevos cursos que publicamos cada semana.